buenas amigos como estamos pues siguiendo un poquito los vídeos de prosmos vamos a estar en un contenedor nest cloud pero ya configurado casi todo y demás de una forma muy sencilla entonces vamos a verlo por aquí en mi promo que instalamos en un vídeo anterior vale lo primero tenemos que hacer en templates templates en plantillas básicamente vale es buscarlas en las que aquí nos vienen escribimos nest cloud y como sabéis de turkey que es una web que tiene un montón podemos subirlo aquí miraba si tenía de cali pero de cali no tiene y la tenemos ahí entonces le daríamos antes una vez que ya lo tenemos descargado nos vamos a ir aquí a la parte de nuestro prosmos y nos vamos a ir arriba del todo a crear ct que es crear un contenedor vamos a ir a la parte de arriba create ct que es crear un contenedor y aquí pues vamos a tener que rellenarlo las típicas cosas una contraseña a la cual repartiremos un hostname un nombre vale si le quieres cambiar el id pero por defecto te va a poner el siguiente disponible en principio no haría falta entonces nada yo voy a poner aquí nest cloud y le vamos a dar a siguiente ahora aquí nos va a pedir en local que usemos la imagen que hemos descargado como sólo tengo esta pues le damos a a esta le damos a siguiente aquí nos va a decir que cuánto espacio cuánto disco duro le queremos dar yo voy a decir que de 512 gigas vale porque si lo voy a usar en una futura nube pues que tenga bastante aquí los cpu los procesadores voy a poner dos la memoria ram le voy a dejar por ahora el mínimo la tarjeta de red que la viaja por defecto los dns también que usen los del propio sistema el servidor y nadie aquí le damos a confirmar y entonces pasado unos segunditos y demás cuando se quite esta pantalla ya lo tendremos instalado vale lo que es el contenedor que es una máquina virtual ya preparada y como veis pone ok entonces ya lo tengo aquí el 112 el otro una prueba de otra cosa y como veis aquí ya le podemos dar a arrancar y podemos probarla y una vez que arranquemos nos íbamos a consola para ver lo que es la pantalla que se vería en en este y terminar de configurarlo hagamos unos segunditos y por aquí cuando lo tenemos ya arrancado nos a la primera ventana de configuración de preparación vale aquí lo tenemos que hacer es ponerle una contraseña a lo que va haciendo el mysql que es la base de datos confirmamos esa contraseña vale acuérdate de esta contraseña que le pongamos para un futuro ahora mismo todo hace falta y para el usuario ahora admin del next cloud que se va a ser con la cuenta que vamos a iniciar por defecto vía web entonces ponemos la contraseña la repetimos con eso que nos dice ahí vale ocho caracteres y demás seguimos el proceso y esperamos unos segunditos que siga vale aquí te dice que más el dominio que va a usar tú en es claus por eso de ejemplo puntocom pero en mi caso no tengo un dominio como tal aquí te recomiendo poner la ip que va a tener tú mezclados pero es posible no lo puedas ahora eso déjalo sino así y ya te lo enseño y lo cambiamos vale en esta parte esto de turquete back at inmigración lo voy a saltar lo voy a dar a skip para saltarlo ok aquí en correo le vamos a poner un correo que nos sirva para que nos mande las notificaciones y después una vez que ya tenemos todo habilitar la security update de turquete y para estar vamos a instalar vale no hay problema seguimos por aquí para bingo aquí nos va a decir las esto tenemos que apuntarlo las ip que vamos a tener para acceso web web ser web web min más diferentes configuraciones entonces sí que hacerle una captura guardarla y así os la apunta y si ahora aceleremos vía web si le damos al banzo en modo pues podemos configurar las diferentes cosas por si algo no hemos hecho bien o queremos cambiar alguna cosilla yo pues le voy a dar ya quit a salir porque ya estaría y esperamos ahora ya nos salía la parte de abajo qué vamos a hacer ahora pues ahora en el navegador la parte de arriba vamos a poner la ip que nos salía en el otro lado vale te va a decir que no tienes certificado le das ahí que quieres hacer de todas formas vale y te va a salir esta ventana esto es lo que decía antes del dominio ok que claro como no hemos puesto la ip por eso te dice que no es un dominio válido y seguro para asegurar para poder acceder entonces tenemos que ir a configurar ese archivito el confis punto php entonces nos volvemos aquí a la pantalla de configuración ponemos clear para limpiarlo todo y tenemos que hacer un nano para editar y el siguiente archivo que es este de aquí vale de la pausa va a revuelve en el cloud confis confis punto php lo editamos y veremos el siguiente texto pues si bajas por la séptima octava línea verás en el 1 que pone esa web famosa decíamos lo del ejemplo puntocom vale y podrías haber puesto tu dominio vayas a usar o lo que vamos a hacer ahora es borrarlo vale dejar las comillas y poner mi ip tiene un futuro tengo otro nombre o quiero hacer una ip pública pues tendremos que por aquí añadir otros números ves que igual que está el 0 con los cajos tenemos el 1 pues tenemos que hacerlo con el 23 y así vale lo iremos viendo si no vale aquí lo ponemos guardamos y si ahora me voy aquí a la web le voy a actualizar como consulta ese archivo no hace falta reiniciar ni nada pues ya lo tenemos para ahí ahí lo tenemos configurado ahora metemos el usuario admin que nos dijo antes y esa contraseña que nos dijo de poner en el admin y la ponemos y vais a ver cómo ya vamos a poder acceder y con esto ya lo tendríamos tendríamos lo básico una configuración básica en el cloud así que si te mola esto pues déjalo un like comenta me lo y ya pues vemos más configuraciones como hacer desde el exterior que ya hemos visto a veces con raspberry pi pero bueno configurártelo en el ordenador y demás cositas y nada como siempre suscríbete que es gratis aquí saltaríamos todo el inicio y como veis ya lo tenemos por aquí buenos días y si arriba a la izquierda vamos a la carpeta pues ya con eso pues también lo tenemos aquí en archivos aquí lo tienes vas a tener los archivos de ejemplo pero ya lo puedes gestionar y todo nos vemos amigos hasta el vídeo y y y y